FASFER CASA En mi libreta Hay cosas que voy a hacer Ir a la locación abandonada de FASFER CASA Ok, parte número cero Ok, comenzamos ¡Pam! Namamam ¡Suscríbete a YouTube! ¡Suscríbete a Instagram! No sé si esto lo subiré a Instagram O alguna otra aplicación Que se puedan subir videos Pero en Instagram o Facebook No creo que sepa por eso Bueno, en Facebook sí creo Porque se puede dar el enlace Lo puedo dar en lo puedo lo pueden dar en la página de cien bolis o de hot hot a no sé cuánto bueno sigamos continuamos con el vídeo mi libreta de cosas que quiero hacer y en una página que dice que quiero ir a la locación abandonada de fosfer pasa y vamos a ir vamos bueno estamos en la zona de abuelos muy bonitos escucho algo bonito ay que es eso tienen dos homeodólicos que hay que me dijo que me hiciera tan chico yo lo quiero ya tengo miedo remárate un poquito más vamos bueno esta locación esta locación tiene que ser abandonada oh es basura pero ser abandonada no está mal y esto es queso por si esto lo lleva a por supuesto y 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 esto va a durar 30 minutos y 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